La Marina Italiana tomó este viernes el control de un carguero con 450 inmigrantes clandestinos. Abandonado por la tripulación, navegaba la deriva cerca de las costas del sur de Italia. Miembros del Cuerpo de Guardacostas abordaron el carguero dedicado al transporte de animales desde un helicóptero militar. El caso se produjo solo dos días después de que se encontrara a otro carguero con cerca de 800 inmigrantes a bordo que también se dirigía hacia Italia sin tripulación. La intervención italiana impidió que el barco se estrellase contra la costa. Europa se enfrenta en los últimos años a la creciente llegada de clandestinos que intentan alcanzar sus costas por el Mediterráneo, poniendo en peligro sus vidas.